Mirá, es un partido donde Atenas comienza con un gol arriba de ventaja. Pidiápolis tendrá 90 minutos para revertir esa situación. Tiene armas suficientes, tiene hombres de buen nivel ofensivo, tiene alguna cadencia en su última zona. En lo previo el partido se presenta para Atenas y consigue explotar los errores que puede cometer Pidiápolis en su última zona. Pero de cualquier manera tiene hombres muy desnivelantes el equipo de Pidiápolis que por sí solo pueden revertir cualquier situación. En el caso de Villar, en el caso del Pico Hernández, en el propio Claudio Pérez. O sea, y la portan, hay que hablar, ¿verdad? Con esos jugadores nunca está perdido un equipo, más allá de que comience un gol abajo en el tanteador. Si se da la lógica, el gran favorito es Atenas, ¿verdad? Pero de cualquier manera nunca va a estar dicha la última palabra hasta que no se vea el pitazo final por los hombres que tiene Pidiápolis en la ofensiva. Fernando Suárez, muy buenas tardes. CW57 Radio San Carlos, ¿cuál es tu opinión? Buenas tardes, Fernando. Pienso que Atenas ha conseguido una gran parte de la clasificación luego de conseguir la victoria en Pidiápolis en un partido que en lo previo se presentaba como el más difícil por la cancha, por las dimensiones del mismo. Y yo pienso que Atenas, si explota la diferencia de un gol y explota el buen estado del campo de juego, puede llevarse hoy otra victoria que le facilite la clasificación. Sin desmerecer lo que es Pidiápolis, un muy buen equipo, y como le decía el colega, que tiene individualidades que pueden en cualquier momento desequilibrar, pero pienso que Atenas tiene una gran chance de clasificar en la tarde. Muy buenas tardes para Víctor Hugo Castro, también colega de CW57 Radio San Carlos. ¿Cuál es tu opinión acerca de este partido? Antes que nada, buenas tardes, Fernando, y las felicitaciones por este emprendimiento importante que realizan para llevar al deporte de Maldonado. Te digo que hay dos cosas. Primero hay que ver cómo se planta Pidiápolis. Atenas viene con un gol a favor. El que tiene la necesidad de ganar es Pidiápolis. Veremos si sale a jugarse, si se regala mucho. Puede pasarle lo que pasó en partidos anteriores, por ejemplo, a Libertad, en ocasión de aquel encuentro donde salió a jugar con línea de tres. O sea que Pidiápolis debe ganar, pero creo que no se puede desesperar. Atenas me da la impresión de que es más equipo. Deberá mejorar mucho. No fue bueno su partido en la ciudad de Pidiápolis, pero pienso yo que indudablemente está en mejores condiciones que el equipo de la banda roja de llevarse una victoria a esta tarde aquí de este escenario. Perfecto. Continuamos con los colegas de Radio San Carlos. De Ristechera, buenas tardes. Buenas tardes, Mateo. Muy buenas tardes también a Fernando. Primero que nada, como decía Víctor Hugo, las felicitaciones a ustedes y al canal porque por suerte podemos compartir ahora las cosas que a veces nos quedan en duda en la cancha de poderlas ver a través de la televisión y sacarnos las dudas si nos equivocamos o no cuando miramos la jugada de primera mano en la cancha. Y bueno, yo creo que Pidiápolis perdió la gran oportunidad el jueves pasado cuando no pudo por lo menos empatar ese partido en un muy mal partido de Atenas. Ahora creo que por sobre todas las cosas el gran favorito, el gran candidato para llevarse el título sin ningún tipo de dudas va a ser Atenas pero por sobre todas las cosas creo que acá vamos a poder ver un muy lindo partido porque la cancha ayuda y los dos tienen argumentos válidos para jugar un muy buen partido. Es decir que yo creo que acá todo lo negativo en cuanto a la falta de fútbol que pasó el jueves pasado lo vamos a poder ver sí aquí en la cancha de Atenas. ¿Puede ayudar como bien decía Fernando y Baez el estado del campo de juego, el ser mayor, verdad, las dimensiones? Claro, sí, ni que hablar. Aparte tienen condiciones entre los dos. Más que nada yo digo que Piriápolis tiene alguna carencia como decía los colegas de RBC en la zona de defensa pero tiene muy buenos argumentos en la parte ofensiva. De allí entonces que si se juega mirando hacia el adversario que haya un socio de verdad para atacar o que se junte con Villar puede ser un argumento importante para Piriápolis. Pero para mí el partido ya perdió la gran chance de Piriápolis por lo menos de haber sacado un resultado positivo en un muy mal partido de Atenas en el partido de iso. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buena transmisión. Continuamos con la previa en Carolina TV Canal 8 directamente del estadio del Club Atlético Atenas. Es algo que da al fondo aquí del estadio de Atenas. La labor previa usted ya la está disfrutando a través de Carolina TV Canal 8. Y ahora quisimos saber la palabra de Wilmer Vilicio que es el encargado, por supuesto, de todo lo que es presentar el estadio de Atenas de la mejor manera. Muy buenas tardes, Wilmer. ¿Y en qué consiste tu tarea, en qué consiste tu labor, digamos, en un día previo a un partido? Buenas tardes. Bueno, comienzo con marcar la cancha si no lo hice el día anterior y retoques como limpieza de los vestuarios y después colocar las redes y estaría más o menos todo pronto para empezar a jugar. Hoy te vimos cortando el pasto, es decir, ¿fue una cosa extra hoy o normalmente se busca, digamos, algún sector si hay que pasar nuevamente la máquina? No, siempre se corta uno o dos días antes pero como estuvo lloviendo tanto no se pudo cortar antes y hubo que cortar al último momento. ¿Arriesgamos un resultado para hoy? No sé, yo creo que ganamos. Bueno, muchas gracias. No se le ha dicho. Reconocer también, ¿no? No, traigo para acá. Arriba, arriba, desplaza todavía. 10 puntos. Porque me dijo ayer que se había despegado comiendo chorizo. Sí, pero era la otra vez. Sí, como dos meses atrás. Esto continuamos con las previas, con las notas de la previa de este partido Atenas y Piriápolis y hablamos con un dirigente que está desde muy temprano aquí en el estadio. Carlos Arias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, indudablemente hay que dejar todos los tallos pronto en estos partidos de tanta trascendencia y bueno, esperando que llegue la hora del partido pensamos a falta de más de una hora de la hora de iniciación del encuentro y de la manera que se está acercando al público que hoy nuevamente vamos a tener mucha gente en el estadio. Sí, el tiempo ayuda, por otra parte. Sí, indudablemente que sí. Pienso que el partido merece tener una cantidad de público como la que pensamos que va a concurrir y creo que hoy vamos a tener un lleno total nuevamente. Te veíamos cuando nosotros también llegamos aquí al estadio recorriendo conjuntamente con el señor encargado de cortar el césped, recorriendo la cancha, no descubriendo ningún detalle. Sí, no, indudablemente las lluvias caídas en los últimos días provocaron que se haya anegado en algunas partes del campo de juego y recién tuviste que hasta hace poco rato se estuvo cortando el pasto, no se pudo hacer anteriormente y bueno, tratando de dejar el campo de juego en las mejores condiciones. También vimos un detalle, también ya lo hablamos contigo fuera de cámaras, que están en la tarde de hoy las banderas, como bien se pueden apreciar atrás nuestro, del sector opuesto a la tribuna, las banderas, la mayoría de los clubes que componen la Liga Mayor. Sí, el lunes pasado en la sesión de la Liga hicimos un llamado, o sea, en aquella sesión nosotros dijimos que hoy Atenas está representando lo que es todo el fútbol de la Liga Mayor, que esperamos en el acompañamiento de las instituciones e indudablemente la respuesta está dada con la presencia de la bandera de prácticamente todos los clubes que integran la Liga, ¿verdad? Y ahora nos metemos directamente en lo que es el partido. ¿Cómo lo vence Atenas? Bueno, pienso que bien, ¿no? O sea, Atenas indudablemente el jueves pasado no jugó un gran partido, decayó en algo el rendimiento que venía mostrando en las últimas presentaciones, pero se sacó un resultado positivo, un triunfo de visitante. Yo creo que nos va a salentar muchas esperanzas para lo que pueda pasar esta tarde, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bueno, que todo salga bien y se vea un buen espectáculo. Bueno, gracias a ti y a las horas. Perfecto, el agradecimiento a Carlos Arias y continuamos con la previa. Queríamos presentarles también algo distinto. Bueno, usted sabe que cuando están las transmisiones radiales siempre hay alguien de Antel, que es el encargado de realizar todos los enlaces para que la tarea periodística salga de muy buena manera. Hoy aquí en el Estadio de Atenas, como en muchas de las canchas de este departamento, el encargado es el señor Héctor Díaz Cano. Muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo es el trabajo de ustedes aquí previo a lo que es un partido de esta naturaleza? Buenas tardes. Bueno, primero, 24 horas antes se recibe la solicitud de la radio o de la televisión y 24 horas antes también se prueban todas las líneas de punta a punta, cosa de que cuando llegue el momento de la transmisión no haya desperfectos ninguno. Me imagino que sin duda ustedes cuando alguna radio, digamos, tiene algún inconveniente o se demora algún minuto deben pasar mucho nervio. Justamente, por eso que ahora actualmente hay un equipo solamente hecho para líneas directas, en cual se incluye alarma de los bancos, líneas de transmisión de datos de toda índole, y están incluidas las transmisiones radiales y de televisión, y se prueba 24 horas, inclusive se hace una línea de orden que se le dice, por si esa línea en cualquier momento llega a caer, la otra inmediatamente se distribuye. Héctor, ¿cómo ves el partido para hoy? Bueno, es de saber que yo no soy de estos colores, de Atenas, pero lógicamente soy carolino y no lo niego nunca, ¿no? Y desearía de corazón que ganara Atenas porque es de San Carlos, ¿no? Muchas gracias, Héctor, y feliz trabajo para hoy. Muy amable, muchas gracias. Que pasen bien ustedes. Continuamos con la previa, ahora vamos a dialogar con el presidente de la recientemente creada Liga San Carlos de Fútbol, José Pedro Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes, Mateo, ¿qué tal? Ya desde muy temprano para vivir esta fiesta deportiva, Atenas-Piriápolis. Sí, como todo hincha de fútbol, estamos hoy temprano para ver un buen partido, ¿no? Una de las preguntas que te voy a hacer ya de entrada, como dirigente de fútbol, como integrante de Ligas Federadas, cuando estaba totalmente unida con Zona Carolina, ¿es positivo esto de la creación de Liga Mayor? Mirá, buena pregunta. Hay mucha gente que dice que sí, que es positivo, otros opinamos que no, por la forma en que se intentó crear lo que hoy es Liga Mayor. Yo aprendí al lado de mucha gente a trabajar en el fútbol, trabajar por el fútbol y querer al fútbol. Yo pienso que esto de la Liga Mayor se dejó a mucha gente, muchos sentimientos de lado. Nosotros los que estamos defendiendo a Liga Federada, no podemos ni nunca vamos a aceptar la forma en que se creó Liga Mayor. Hoy está creada, es otro tema, de más está decir que tengan suerte porque hay instituciones de San Carlos que están en ella y no vamos a ir contra lo nuestro, pero lo que siempre vamos a pelear, yo personalmente en lo poquito que pueda, es defender siempre al fútbol de San Carlos. Si a mí cuando me preguntaron qué opinaba respecto a la ida de los clubes de San Carlos, siempre peleé, ¿por qué no? Porque Liga Carolina fue la más fuerte en el departamento, justamente con todas sus instituciones. La más ganadora siempre. Siempre, la más ganadora, la que más gente llevó al fútbol y no podemos que por intereses creados podamos romper lo que está metido en nosotros. ¿Qué solución le puedes ver? ¿Se puede unir todo el fútbol otra vez? Quizás que sí, repito, es una palabra vieja, los intereses creados están más fuertes que los sentimientos y formar una unión en el fútbol de Maldonado total van a dejar a muchas instituciones de lado, cosa que eso para mí no está mal. Entramos en lo que es netamente la parte deportiva. Hoy Atenas-Piriápolis. ¿Buen partido? Sí, buen partido. Atenas para nadie es nuevo de que tiene un buen plantel, Piriápolis lo ha demostrado. Y bueno, hoy va a haber un buen fútbol y va a ganar el mejor, de eso no tengo duda, y quién va a representar a nuestro departamento. Muchísimas gracias por haberle hablado con nosotros y bueno, suerte en el próximo evento que va a mandar, ¿verdad? Bueno, la suerte nunca está de más porque nos hemos metido en un trabajo que no va a ser fácil y bueno, la Liga Carolina ya murió, hoy existe Liga San Carlos de Fútbol y bueno, esa sí va a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos con la previa. Llegado la terna arbitral perteneciente al fútbol de Rocha que arbitrará este partido entre Atenas y Piriápolis. El árbitro, el señor Raúl Galo, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a la audiencia de Cable y esperando tener una feliz jornada. ¿Cómo has pensado este partido? No, yo los partidos los encargo todos iguales. Además, como no conozco a ningún jugador salvo a Ballesta que juega en el club acá de Atenas, además no conozco a nadie, no voy a estar prejuzgando contra nadie. Trato así de que sea lo mejor posible y que salga lo más lindo para el espectáculo, para la hinchada que viene. Mario Huelmo, ¿cómo has tomado esta nominación tú? Bueno, buenas tardes, primero que nada. Es un privilegio para nosotros estar nombrado en una final de esta y vamos a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Es un reconocimiento, Daniel Silva, esta nominación? Bueno, pienso que sí, pienso que es un reconocimiento, primero buenas tardes, disculpen. Es un reconocimiento a un trabajo que hace años se ha venido realizando por parte de los árbitros de Rocha. Hace unos cuantos años atrás los árbitros de Rocha no tenían esta posibilidad. Luego, en base al sacrificio de todos, al sacrificio de muchas personas que se han llegado a los árbitros, se ha logrado este tipo de nominación. Como el año pasado también tuvimos el orgullo de estar en aquella famosa final Maldonado con el Deportivo Paraguay, con la Copa del Fútbol Interior entre Paraguay y Uruguay. Una vez más, estamos aquí, los fernantinos aparentemente confían en la justicia que imparten los árbitros de Rocha y trataremos de no defraudarlo, como siempre. El deseo de éxito para los tres y que tengan una muy buena jornada hoy. Muy bien, muchas gracias y ustedes también tengan una buena transmisión. Gracias, ¿eh? Gracias y buena transmisión. Sientes dentro mismo del vestuario del Club Atlético Piriápolis que ha venido con la ilusión de enfrentar a Atenas en el segundo partido y llevarse lo que es la clasificación para el próximo campeonato de clubes campeones del interior. Las imágenes y las notas ustedes las disfrutan a partir de este momento. Comenzamos a recorrer lo que es el vestuario y nos encontramos precisamente con Robinson Hernández. ¿Cómo estás, Robinson? Bien, bien, esperando que comience el partido. ¿El masaje qué tal? Bien, bien, buen masajista. ¿Hoy desde el Vamos o en el banco? No, no, desde el Vamos. Buscando seguramente el juego más punzante de Piriápolis. Sí, sí, nosotros venimos a jugar como venimos jugando y bueno, el técnico decidió que yo entrara jugando y esperemos que se hagan bien las cosas. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a ustedes. Seguimos recorriendo lo que es el vestuario del club atlético Piriápolis y nos encontramos con una cara conocida, el popular ruso Anagnosti. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás pensando en este partido? Bueno, nosotros es muy importante ganar este partido porque venimos con tal ilusión de poder jugar el campeonato interior. Atenas, un rival duro, ya lo sufrieron en su propio escenario. Bueno, es que estos partidos así de finales y los equipos que llegan a la final son equipos duros y bueno, si nosotros también estamos porque somos un equipo que hay que tener en cuenta. Mucha suerte para hoy. Bueno, gracias. Por aquí tenemos a Jorge Bomba Villar a quien le vamos a pedir que seguramente se traslade hacia donde estamos aquí porque tenemos poca luz dentro de lo que es el vestuario. ¿Cómo estás, Bomba? Muy conforme porque te he visto que llevas...